A ver, cante machi, cante, vamos a, desde la grabación vivo, desde la página de la voz de la jugada de Quindiva Torral, a ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, disfrutando los carnavales acá en Quindiva Torral, al nivel de la organización Unión y Correzo, muy allá el machi, desde Quindiva también, bienvenido, bienvenido mis grandes amigos, acá. Que viva los carnavales, que viva los carnavales, que viva los carnavales. Si, Señor, si, 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 si. Vá, 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 vá. Muy allá el machi, bienvenido, bienvenido, bienvenido familia, desde Quindiva. ¡Gracias! Estamos realizando la transmisión en vivo desde la página de la voz de la Juventud Quinoa Corral. Bienvenidos mis grandes amigos desde Quinoa Corral para el Ecuador y el mundo entero. ¡Gracias! 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 De esta manera, mis grandes amigos, estamos realizando la transmisión en vivo desde la página de la Voz de la Juventud, Quinoa Corral. Acá tenemos unos segundos carnavaleros, también he disfrutado de la mejor manera. Nosotros, grandes talentos también acá. Miércoles de carnaval, acá sí se viven los carnavales de acá en Quinoa Corral. A nivel de la Organización Muñeca y Progreso. Desearle bendiciones a todos los carnavaleros, mis grandes amigos. Acá tenemos nuestros grandes carnavaleros, también desde Quilitaua. Bienvenido, machi. Machi Cisolema, ahí se llama Cacapa y de Cachica. Runa, Cauta y Tani, ¿sabes? 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 En la página de la voz de la jugador Quinoa Corral, estamos realizando transmisión en vivo para nuestros grandes carnavaleros que se disfruten de esta manera en el año 2020 desde la comunidad de Quinoa Corral. Bienvenidos, mis grandes amigos. Bienvenidos. ¡Cuíd stones, coageros,把es y rechazan los carnavaleros, aquí, pero carnavaleros que esperes, todo más carnavaleros que se viven los carnavaleros que se vestan a todos los carnavaleros que se trae. Bienvenido a mi familia Cisarema de Siquiritraba, bienvenido, acá también nosotros realizando la transmisión en vivo, desde la página de la Jueva de Siquiritraba, bienvenido a mis grandes amigos, mis grandes alejos también, así vivimos los carnavales de Siquiritraba, a nivel de la organización, unión y progreso. Solo para el carnaval, solo para el carnaval, acá con mi soberanito, el bravo y el pato, próximos DJ. Bienvenido a mi familia Cisarema de Siquiritraba, bienvenido a mi tierra, una a la granja de Siquiritraba, bienvenido a mi tierra, Bueno mis grandes amigos De esta manera viven los carnavales De acá Grandes amigos, grandes carnavales Que se están dando Vita acá a la casa de mi madre Querida Rosita Chimbo Disfruta los mejores carnavales Acá en Quimacorral Un abrazo también a todos quienes también De una y otra manera se han dado cita A la casa de mi madre Dios les pague por la invitación también Dios les pague a toda la familia Muchas gracias mis grandes amigos Mis grandes amigos y también A que ha hecho posible visitar la casa de mi querida madre Rosita Chimbo Dios les pague mis grandes amigos Así disfrutamos los carnavales acá en Quimacorral A nivel de la organización Unión y Progreso Bienvenido, bienvenido mis jóvenes Sin ustedes no hay carnaval Sin ustedes no hay carnaval No hay carnavales acá en Quimacorral Y no hay carnavales acá en Quimacorral Caramba de muerto ya para el fe Caramba de mi cuerpo muerto Caramba de mi estancia de morar Se muerde mi cuerpo muerto Caramba de mi estancia de morar Producto de chimborazo y caramba La cabeza se va a votar Cerita de chimborazo y caramba Caramba de mi estancia de morar Acá disfrutando los carnavales Acá en Quinoa Corral Así se vive los carnavales Bienvenido Galito Y Manajete y Capán y Galito Desde la voz de la juventud Nosotros acá todavía no hemos hecho los carnavales Bienvenido Galito Bienvenido a sus grupos carnavaleros De los diferentes lugares Bienvenido mi gran amigo Mi compita disculpará mi hijo Estamos haciendo grabación Desde Chulalá ¿Dónde se supongan? Me dijo no La familia La familia Ya Bienvenido a mis grandes amigos Desde Surupoio La familia Mazabanda Chivo Disfrutando acá los carnavales Acá En Quinoa Corrala Que cita la madre Y me va a dar la cita Chivo Bienvenido mi gran amigo Y un detalle Que se nos ha dado la oportunidad Vamos a disfrutar De la mejor manera Nuestros carnavales Así se disfruta A nivel de la organización Unión y Progreso Bienvenido Bienvenido Galito Y Manajete y Capán Y Manajete y Galito Así se muestra Acá En Quinturapa Giovanni Pati Chamo y Caimante Y Manajete y Capán Y el chico más alegre Bienvenido Vamos a hacer la grabación en vivo Acá bienvenido Vamos a compartir el micrófono Con Giovanni Les desea también la bienvenida A todos mis grandes amigos ¿Ya? Gracias Ya mi vida